Estamos con el médico veterinario Víctor Manuel Puente Vázquez, propietario de Veterinaria Las Huastecas, aquí en el Mante. Médico, ¿qué nos podrías decir sobre el impacto que causan los incrementos en el costo de los alimentos para las mascotas de los mantenses? Bueno, mira Jesús, el incremento es perceptible desde el punto de vista que las mascotas son un miembro más de la familia. Son también elementos de protección para las familias mantenses, puesto que ellos son parte de una integración, de un conjunto en el cual ellos toman su papel de protectores, toman su papel de cuidadores de nuestras pertenencias, de nuestro entorno. Y la gente está pues alarmada porque los precios incrementan y menoscaban la salud de las mascotas. Ya hemos visto este reflejo porque la gente protesta. La gente está, en cierta forma, pues, molesta porque esto viene a repercutir directamente sobre la alimentación, la nutrición y la salud de las mascotas. Qué bueno que este incremento nos haga ver y eficientar, en cierta forma, la alimentación de ellos porque también si procuramos nosotros evitar el desperdicio, tener un alimento de mejor calidad, en el cual la mascota esté más nutrida, esté mejor alimentada, esto va a conllevar a que nuestra mascota no desperdice y que no tengamos mermas económicas. Entonces, la recomendación para nuestra clientela, para nuestros amigos, es eficientar al máximo con un alimento de buena calidad, de buena nutrición, para que este incremento económico no le repercute en sus bolsillos, principalmente. Así es. Bien, de lo que predomina en el mante entre las mascotas familiares, entre perros, gatos y eso, ¿cuál es el que tiene mayoría? Bueno, nosotros tenemos un gran porcentaje de caninos, que es la mascota preferida, porque el gato, por su característica de ser más independiente, es un más receloso, es un animal que, en cierta forma, no permite, a veces, acercamientos de niños o de personas extrañas. La gente, generalmente, se agrega más con el perro. Tradicionalmente, pues, como te lo comentaba, ha sido el vínculo de protección para muchas familias, la compañía para personas que se encuentran solas o personas de la tercera edad, para niños, que también es una forma de manifestar cariño, dedicación, de atención, de responsabilidad. Y el gato siempre, pues, es una especie más difícil de manipular y que también la gente, pues, le ha tenido un poquito más de recelo por su misma inquietud de que son animales más libres, que son animales más recelosos, más desconfiados, un poco huraños. Hay razas agresivas. Entonces, la gente siempre les guarda más respeto. Así es. Bien, médico. Pues, agradecemos la atención, médico. Y por aquí te visitaremos en la próxima, en cuanto haya alguna novedad que pudieras tú darnos a conocer. Gracias a ti, Jesús.